¿Qué es la escuela de verano? La sorpresa del día de hoy es que llegamos y están las tablas aquí fuera, las cajas vacías, donde sufrimos este acto de robo y vandalismo. Si tú puedes apreciar ahí en las imágenes, aparte del robo, también hicieron destrozos, reventaron ahí unas estructuras, por allá reventaron puertas y paredes, perdón, de chiroc, por ahí sacaron guitarras y demás. Sí, obviamente, es incalculable, es una pérdida muy fuerte lo que tuvimos aquí. Hoy ya estuvieron aquí en el Ministerio Público y ellos me comentaron que ya con esta visita que ellos hicieron se levanta el reporte. No, 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 no. Ya nada más voy a asistir yo en unos momentos más para que me den una copia de ese reporte.